Fama de Ernesto Sábato. La fama la realizan sucesos contingentes o equivocados. Litz se ha hecho famoso por su Razzodia número 2. Einstein por la frase todo es relativo, que jamás pronunció y que enérgicamente refuta. Podelier por un título que parece prestado de Vargas Vila. Newton por la caída de una manzana que parece no haber caído nunca. La gloria se equivoca casi siempre y rara vez se adquiere por motivos que podrían justificarla. En estos hombres, por ejemplo, la fama es merecida, pero sus causas son equivocadas. Excelentes personas se hacen la ilusión de tener un buen gusto literario porque lena a Proust, a Shakespeare, a Cervantes, pero a menudo sucede que lo que gustan de ellos no es otra cosa que sus defectos. A veces la fama se debe a una frase histórica. De todas las cosas apócrifas, las más enérgicamente apócrifas son, quizá, las frases históricas. Dada la naturaleza de la historia humana, casi siempre han sido pronunciadas durante una batalla, o en la cámara de torturas, o al morir en la guillotina. En tales momentos, nadie que no sea un incurable literario pronuncia frases que puedan hacerse célebres por su estilo literario, y las frases históricas son, precisamente, frases pulidas y trabajadas. No hay duda de que las inventa laboriosamente la posteridad, como muchas cosas históricas.